Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MII durante esta semana. Ministro resalta en Panamá potencial industrial y logístico de República Dominicana. El ministro de Industria, Comercio y Pymes, Víctor Ito Bisonó, participó este jueves en un encuentro organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina, donde destacó los esfuerzos del gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer el comercio y la industria de cara a las oportunidades globales de inversión. Nosotros creemos que mientras menos barreras arancelarias internas y que se fortalezca la competencia de una producción de calidad, pues va a ser mucho mejor. A veces podemos acudir a barreras técnicas que no sean arancelarias y ya con esas hay que tener mayores cuidados y es lo que hoy día podemos estar viendo que hacen o levantan los grandes mercados. Pero para nosotros siempre va a ser más importante cómo las industrias locales puedan fortalecer la producción de calidad y fortalecer y preparar el contrapeso de lo que pudieran ser, en el caso de República Dominicana, las zonas francas, por ejemplo, y tener mayores exportaciones. En República Dominicana tenemos una gran experiencia y eso es lo que hemos diseñado y fortalecido en este gobierno, presidido por el presidente Abinader, casualmente buscar que la industria de exportación, propiamente zona franca o de mercado local, se fortalezca con la industria nacional como dos alas de una sola paloma, de una sola ave, buscando competir con calidad, con continuidad de propuestas para los mercados, para no fallar en lo que podemos proponer y suplir y que nosotros podamos también en eso eficientizar costos. Y yo creo que esa es la manera importante de ver los acuerdos comerciales, tener que proponerle para colocar en la cadena y ser eficiente en ello. Viso no destacó los grandes pasos de integración que ha dado el gobierno dominicano. Informó que durante la jornada conversó con la canciller de Panamá, Erika Moines, y el presidente del CAF, Sergio Díaz Granado, sobre los últimos pasos de la recién creada alianza Costa Rica-Panamá-República Dominicana. Sostuvo que la intención del gobierno dominicano es consolidar el potencial del país para aprovechar las inversiones, lo que se traducirá en mayor oportunidad y empleos para los ciudadanos. En el MIG, somos mucho más.